Hoy hago un videoblog de anécdota personal. La transformación digital está llegando prácticamente a todos los sectores y va incluyendo cada vez más nuestras vidas, pero nos encontramos que el transporte es uno de los sectores más afectados por esa transformación digital. Entonces, ahí andaba yo que tenía que ir a una ciudad bastante lejana de Madrid a dar una conferencia, tengo el último tren del día, llego a Tocha, llego a tiempo... El tren se retrasa, me dicen por megafonía. Me quedo esperando, al rato pregunto qué ha pasado con mi tren. No, no, el tren se ha ido sin mí. ¡Socorro! Entonces, me pillo un tren lo más cercano posible a esa ciudad porque no había autobuses, no había trenes, porque era precisamente el último del día. Y mientras me iba acercando, que no iba a mi destino, pero mientras me iba acercando, negocié con un conductor de Barbacar de decir, por favor, por favor, acogerme. Y entonces un buen conductor dijo, mira, me he quedado en la plaza. Me esperó en la estación de trenes para hacer el tramo de una ciudad a otra y acabé llegando a las 2 de la mañana en mi hotel, destrozado, tenso, estresado de la vida, pero llegando y al día siguiente, pues 7 de la mañana, levantarse y ducharse y a camino de dar la conferencia, donde salió todo a pedir de boca y muy bien. No llegué tarde, no pasó nada, no hubo consecuencias porque pude tirar de un bla bla car, pude hacer ese transporte donde no había autobuses, donde no había trenes y donde sigo siendo un indocumentado sin canes de conducir, que ojalá llegue pronto el coche autónomo. Con lo cual, va evolucionando, van cambiando nuestras vidas gracias a esa transformación digital y en el transporte donde se está notando más y donde se notará todavía mucho, mucho más. Pues espero que os haya gustado esta anécdota personal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!